Bienvenido a un nuevo tutorial de The Forest y en el caso de hoy enseñaré cómo se crean cuerdas. Las cuerdas son básicas para crear casi cualquier herramienta, por no decir todas, y para encontrar las cuerdas nos tenemos que venir a cualquier isla, porque en casi todas las islas hay, y buscar una planta que se llama yuca. Aquí por ejemplo en esta isla la planta yuca la encontramos justamente aquí. Y fijaros que pone árbol yuca, pues simplemente cogemos con nuestra arma y nos cargamos la planta hasta que suerte lo que es la mercancía. Vale, aquí cogemos la cosa esta que pone aquí, vamos cogiendo por aquí, hasta coger cuatro, porque para crear yuca necesitamos como cuatro hojas o cuatro partes de la planta mejor dicho. Voy a mirar un momento por aquí por ejemplo y voy a mirar un momento el inventario. Vale, tengo seis hojas, fruta yuca, vale, tengo seis, por lo que ya puedo crear hojas, o sea, lo que ya puedo crear cuerda. Y para crear cuerda, como siempre, nos vamos al botón de craftear, que es la C, lo dejamos pulsado, y aquí nos da la opción de amarre. Amarre básicamente son cuerdas. Ya una vez que lo crafteemos ya tenemos la cuerda, así que así de fácil se consigue lo que es la cuerda. Es bastante fácil porque, como ya he dicho, o lo que son los árboles o las plantas yuca hay muchísimo en todas las islas. Si vamos aquí ya hay, seguramente, si vamos aquí ya hay. Y en casi todas las islas, pues básicamente vamos a encontrar esta planta y es bastante fácil de conseguir cuerda. Así que nada chavales, espero que os haya gustado este tutorial. Si es así, reventar el botón de suscribirse y de likes. Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós!